San Mateo capítulo 1 Genealogía de Jesucristo Libro de la Genealogía de Jesucristo Hijo de David Hijo de Abraham Abraham engendró a Isaac Isaac a Jacob Y Jacob a Judá y a sus hermanos Judá engendró a Tamar y a Fares y a Sara Fares a Erom Y Erom a Aram Aram engendró a Minadab A Minadab a Nason Y Nason a Salmón Salmón engendró de Raab a Bos Bos engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí Isaí engendró al Rey David Y el Rey David engendró a Salomón Nela que fue Mujer de Uriah Salomón engendró a Roboam Roboam a Abías Y Abías a Asa Asa engendró a Josafat Josafat a Joram Y Joram a Usías Usías engendró a Jotam Jotam a Aca Y Aca A Ezequía Ezequía se engendró a Manases Manases a Amón Y Amón a Josías Josías engendró a Jeconías Y a sus hermanos En el tiempo de la deportación a Babilonia Después de la deportación a Babilonia Jeconías engendró a Zalatiel Y Zalatiel a Zorobabel Zorobabel engendró a Abiyun Abiyun a Eliakim Y Eliakim a Azor Azor engendró a Zadok Zadok a Aquil Y Aquil a Eliú Eliú engendró a Eliazar Eliazar a Matán Matán a Jacob Y Jacob engendró a José Marido de María De la cual nació Jesús Llamado el Cristo De manera que todas las generaciones Desde Abraham hasta David Son catorce Desde David hasta la deportación a Babilonia Catorce Y desde la deportación a Babilonia Hasta Cristo Catorce Nacimiento de Jesucristo El nacimiento de Jesucristo Fue así Estando descosada María su madre con José Antes que se juntase Se halló que había conseguido Del Espíritu Santo José su marido Como era justo Y no quería infamarla Quiso dejarla secretamente Y pensando en él En esto He aquí un ángel del Señor Le apareció en sueños Y le dijo José Hijo de David No temas recibir a María Tu mujer Porque lo que en ella Es engendrado Del Espíritu Santo es Y dará a luz a un hijo Y llamará su nombre Jesús Porque él salvará Su pueblo de sus pecados Todo esto aconteció Para que se cumpliese Lo dicho por el Señor Por medio del profeta Cuando dijo He aquí Una virgen Conseguirá Y dará a luz Un hijo Y llamará su nombre Emanuel Que traducido es Dios con nosotros Y despertando José del sueño Hizo como el ángel El ángel del Señor Le había mandado Y recibía a su mujer Pero no la conoció Hasta que dio a luz A su hijo primogénito Y le puso por nombre Jesús Amén San Mateo capítulo 2 La visita de los magos Cuando Jesús Nació en Belén de Judea En días del rey Herodes Vinieron del oriente A Jerusalén Unos magos Diciendo ¿Dónde está el rey De los judíos Que ha nacido? Porque su estrella Hemos visto en el oriente Y venimos A adorarle Oyendo esto El rey Herodes Se turbó Y toda Jerusalén Con él Y convocados Todos los principales Sacerdotes Y los escribas Del pueblo Les preguntó ¿Dónde había De nacer el Cristo? Ellos le dijeron En Belén de Judea Porque así está escrito Por el profeta Y tú Belén De la tierra de Judá ¿No eres la más pequeña Entre los príncipes de Judá? Porque de ti Saldrá un guiador Que apacentará A mi pueblo Israel Entonces Herodes Llamando en secreto A los magos Indagó de ellos Diligentemente El tiempo De la aparición De la estrella Y enviándolos A Belén Dijo Id allá Y averiguad Con diligencia Cerca del niño Y cuando lo halléis Hacérmelo saber Para que yo también Vaya Y le adore Ellos Habiendo oído Al rey Se fueron Y he aquí La estrella Que habían visto En el oriente Y iba Adelante de ellos Hasta que llegando Se detuvo Sobre donde estaba El niño Y al ver La estrella Se regocijaron Con muy grande Gozo Y al entrar En la casa Vieron al niño Con su madre María Y postrándose Lo adoraron Y abriendo Sus tesoros Le ofrecieron Presentes Oro Incienso Y mirra Pero siendo Avisados Por revelación En sueños Que no volviesen Herodes Regresaron A su tierra Por otro camino Matanza De los niños Después Que partieron Ellos He aquí Un ángel Del Señor Apareció En sueños A José Y dijo Levántate Y toma Al niño Y a su madre Y huya A Egipto Y permanece Allá Hasta que yo Te diga Porque acontecerá Que Herodes Buscará Al niño Para matarlo Y él Despertando Tomó De noche Al niño Y a su madre Y se fue A Egipto Y estuvo Allá Hasta la muerte De Herodes Para que se cumpliese Lo que dijo El Señor Por medio Del profeta Cuando dijo De Egipto Llamé A mi hijo Herodes Entonces Cuando se vio Burlado Por los magos Se enojó Mucho Y mandó Matar A todos Los niños Menores De dos años Que había En Belén Y en todos Sus alrededores Conforme Al tiempo Que había Adquirido De los magos Entonces Se cumplió Lo que fue Dicho Por el profeta Jeremías Cuando dijo Vos fue Huida En Rama Grande Lamentación Lloro Y gemido De aquel Que llora A sus hijos Y no quiso Ser consolada Porque Perecieron Pero después De muerto Herodes Y aquí Un ángel Del Señor Apareció En sueños A José En Egipto Diciendo Levántate Toma al niño Y a su madre Y vete A tierra De Israel Porque han muerto Los que procuraban La muerte Del niño Entonces Él se levantó Y tomó Al niño Y a su madre Y vino A tierra De Israel Pero oyendo Que Arkelau Reinaba En Judea En lugar De Herodes Su padre Tuvo temor De ir allá Pero avisado Por revelación En sueños Se fue A la región De Galilea Y vino Y habitó En la ciudad Que se llama Nazaret Para que se cumpliese Lo que fue dicho Por los profetas Que habría de ser Llamado Nazareno San Mateo Capítulo 3 Predicación De Juan El Bautista En aquellos días Vino Juan El Bautista Predicando En el desierto De Judea Y diciendo Arrepentíos Porque el reino De los cielos Se ha acercado Pues este Es aquel De quien habló El profeta Isaías Cuando dijo Vos del que clama En el desierto Preparad El camino Del Señor Enderezad Sus sendas Y Juan Estaba vestido De pelo De camello Y tenía Un cinto De cuero Alrededor De sus lomos Y su comida Era langostas Y miel silvestre Y salía A él Jerusalén Y toda Judea Y toda La provincia De alrededor Del Jordán Y eran Bautizados Por él En el Jordán Confesando Sus pecados Al ver Él Que muchos De los fariseos Y de los saduceos Venían A su bautismo Les decía Generación De víboras ¿Quién Os enseñó A huir De la ira Venidera? Haced Pues Frutos Dignos De arrepentimiento Y no Penséis Decir Dentro De vosotros Mismos A Abraham Tenemos Por padre Porque yo Os digo Que Dios Puede Levantar Hijos De A Abraham Aún De estas Piedras Y ya También El hacha Está puesta A la raíz De los árboles Por tanto Todo árbol Que no da Buen fruto Es cortado Y echado En el fuego Yo a la verdad Os bautizo En el agua Para arrepentimiento Pero el que viene Tras mí Cuyo calzado Yo no soy Digno De llevar Es más Poderoso Que yo Él Os bautizará En el Espíritu Santo El fuego Su aventador Está en su mano Y limpiará Su era Y recogerá Su trigo En el granero Y quemará La paja En el fuego Que nunca Se apagará El bautismo De Jesús Entonces Jesús vino De Galilea Juan Al Jordán Para ser Bautizado Por él Mas Juan Se le oponía Diciendo Yo necesito Ser bautizado Por ti Y tú Vienes a mí Pero Jesús Le respondió Deja ahora Porque así conviene Que cumplamos Toda justicia Entonces Le dejó Y Jesús Después que fue Bautizado Fue luego Del agua Y aquí Los cielos Le fueron abiertos Y vio Al Espíritu De Dios Que descendía Como paloma Y venía Sobre él Y hubo Una voz De los cielos Que decía Este es Mi hijo Amado En quien Tengo Complacencia San Mateo Capítulo 4 Tentación de Jesús Entonces Jesús Fue llevado Por el Espíritu Al desierto Para ser tentado Por el diablo Y después de haber Ayunado Cuarenta días Y cuarenta noches Tuvo hambre Y vino Y vino a él El tentador Y le dijo Si eres Hijo de Dios Di que estas piedras Se conviertan en pan Él respondió Y dijo Escrito está No solo de pan Vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca De Dios Entonces El diablo Le llevó A la santa ciudad Y le puso Sobre el bináculo Del templo Y le dijo Si eres Hijo de Dios Échate abajo Porque Escrito está A sus ángeles Mandará Acerca de ti Y en sus manos Te sostendrán Para que no Tropieces Con tu pie En piedra Jesús Le dijo Escrito está También No tentarás Al Señor Tu Dios Otra vez Le llevó El diablo A un monte Muy alto Y le mostró Todos los reinos Del mundo Y la gloria De ellos Y le dijo Todo esto Te daré Si postrado Me adorarés Entonces Jesús le dijo Vete Satanás Porque Escrito está Al Señor Al Señor Tu Dios Adorarás Y a Él Solo servirás El diablo Entonces le dejó Y aquí Vinieron ángeles Y le servían Jesús Principia Su ministerio Cuando Jesús Cuando Jesús Oyó Que Juan Estaba preso Volvió A Galilea Y dejando A Nazaret Vino Y habitó En Capernaum Ciudad Marítima La región De Sabulón Y de Neftalí Para que se cumpliese Lo dicho Por el profeta Isaías Cuando dijo Tierra de Sabulón Y tierra De Neftalí Camino Del Mar Al otro lado Del Jordán Galilea De los Gentiles El pueblo Asentado En tinieblas Vio Gran luz Y a los Asentados En región De sombra De muerte Luz Les resplandeció Desde entonces Comenzó Jesús A predicar Y a decir Arrepentíos Porque el reino De los cielos Se ha acercado Andando Jesús Junto al mar De Galilea Vio a dos hermanos Simón Llamado Pedro Y Andrés Su hermano Que echaban La red En el mar Porque eran Pescadores Y les dijo Venid En pos De mí Y os haré Pescadores De hombres Ellos Entonces Dejando Al instante Las redes Le siguieron Pasando Pasando De allí Vio a otros Dos hermanos Jacobo Hijo De Zebedeo Y Juan Su hermano En la barca Con Zebedeo Su padre Que remandaban Sus redes Y los llamó Y ellos Dejando al instante La barca Y a su padre Le siguieron Y recorrió Jesús Toda Galilea Enseñando En las sinagogas De ellos Y predicando El evangelio Del reino Y sanando Y sanando Toda enfermedad Y toda Dolencia En el pueblo Y se difundió Su fama Por toda Siria Y le trajeron Todos los que Tenían Dolencias Los afligidos Por diversas Enfermedades Y tormentos Los endemoniados Lunáticos Y paralíticos Y los sanó Y le siguió Mucha gente De Galilea De Capolis De Jerusalén De Judea Y del otro lado Del Jordán San Mateo Capítulo 5 El sermón Del monte Las bienaventuranzas Viendo La multitud Subió Al monte Y sentándose Vinieron A él Sus discípulos Y abriendo Su boca Les enseñaba Diciendo Bienaventurados Los pobres En espíritu Porque de ellos Es el reino De los cielos Bienaventurados Los que lloran Porque ellos Recibirán Consolación Bienaventurados Los mansos Porque ellos Recibirán La tierra Por heredar Bienaventurados Los que tienen Hambre y sed De justicia Porque ellos Serán saciados Bienaventurados Los misericordiosos Porque ellos Alcanzarán Misericordia Bienaventurados Los de limpio corazón Porque ellos Verán A Dios Bienaventurados Los pacificadores Porque ellos Serán Llamados Hijos De Dios Bienaventurados Los que padecen Persecución Por causa De la justicia Porque de ellos Sois la sal De la tierra Pero si la sal Se desvaneciere ¿Con qué será salada? No sirve más Para nada Sino para ser Echada afuera Y aullada Por los hombres La luz La luz del mundo Vosotros sois La luz del mundo Una ciudad Sentada Sobre un monte No se puede esconder Ni se enciende Una luz Y se pone Debajo De un almoh Sino sobre El candelero Y alumbra A todos Los que Están En casa Así alumbra Vuestra luz Delante De los hombres Para que vean Vuestras buenas obras Y glorifiquen A vuestro Padre Que está en los cielos Jesús Y la ley No penséis Que he venido Para abrogar La ley O los profetas No he venido Para abrogar Sino para cumplir Porque de cierto Os digo Que hasta que pasen El cielo Y la tierra Ni una jota Ni una tilde Pasará de la ley Hasta que todo Se haya cumplido De manera Que cualquiera Que quebrante Uno de estos Mandamientos Muy pequeños Y así Enseñe A los hombres Muy pequeño Será llamado En el reino De los cielos Mas cualquiera Que los haga Y los enseñe Este será llamado Grande En el reino De los cielos Porque os digo Que si vuestra justicia No fuera mayor Que la de los escribas Y fariseos No entraréis En el reino De los cielos Jesús Y la era Oíste Oíste Que fue dicho A los antiguos No matarás Y cualquiera Que mataren Será culpable De juicio Pero yo os digo Que cualquiera Que se enoje Contra su hermano Será culpable De juicio Y cualquiera Que diga Necio A su hermano Será culpable Ante el coincilio Y cualquiera Que le diga Fauto Quedará expuesto Al infierno De fuego Por tanto Si traes Tu ofrenda Al altar Y allí Te acuerdas De que tu hermano Tiene algo Contra ti Deja ahí Tu ofrenda Delante Del altar Y anda Reconcíliate Primero Con tu hermano Y entonces Ven Y presenta Tu ofrenda Ponte De acuerdo Con tu adversario Pronto Entre tanto Que estás Con él En el camino No sea Que el adversario Te entregue Al juez Y el juez Gala algo así Y si has echado Una cárcel De cierto Te digo Que no saldrás De allí Hasta que Pagues El último Cuadrante Jesús Y el adulterio Oísos Que fue dicho No cometerás Adulterio Pero yo Os digo Que cualquiera Que mira A una mujer Para codiciarla Ya adulteró Con ella En su corazón Por tanto Si tu ojo Derecho Te es ocasión De caer Sácalo Y échalo De ti Pues mejor Te es Que se pierda Uno de tus Miembros Y no Que todo tu cuerpo Se ha echado Al infierno Y si tu mano Derecha Te es ocasión De caer Córtalo Y échalo De ti Pues mejor Te es Que se pierda Uno de tus Miembros Y no Que todo tu cuerpo Se ha echado Al infierno Jesús Y el divorcio También fue dicho Cualquiera Que repudie Su mujer Dele cartas De divorcio Pero yo Os digo Que el que repudie Su mujer A no ser Por causa De fornicación Hace que ella Adultere Y el que se casa Con la repudiada Comete adulterio Jesús Y los juramentos Además Habéis oído Que fue dicho A los antiguos No perjurarás Si no cumplirás Al Señor Tus juramentos Pero yo Os digo No juréis En ninguna manera Ni por el cielo Porque es El trono De Dios Ni por la tierra Porque es El estrado De sus pies Ni por Jerusalén Porque es La ciudad Del gran rey Ni por tu cabeza Jurarás Porque no puedes Hacer blanco O negro Un solo cabello Pero si a vuestro Hablar Si si No no Porque lo que es Más de esto De mal procede El amor Hacia los enemigos Oíste que fue dicho Ojo por ojo Y diente por diente Pero yo os digo No resistáis Al que es malo Antes A cualquiera Que te hiera En la mejilla Derecha Vuelvele también La otra Y al que quiera Ponerte a pleito Quitarte la túnica Déjale también La capa Y a cualquiera Que te obligue A llevar carta Por una milla Ve con el dos Al que te pida Dale Y al que quiera Tomar de ti Prestado No se lo rehúses Oíste que fue dicho Amarás a tu prójimo Y aborrecerás A tu enemigo Pero yo os digo Amad a vuestros enemigos Bendecid a los que os maldicen Haced bien a los que os aborrecen Y orad por los que os ultrajan Y os persiguen Para que seáis hijos de vuestro Padre Que está en los cielos Que hace salir su sol Sobre malos y buenos Y que hace llover Sobre justos e injustos Porque si amáis A los que os aman Que recompensa tendréis No hacen también Lo mismo los publicanos Y si saludáis A vosotros hermanos solamente Que hacen de más No hacen también Así los gentiles Se pues vosotros Es perfectos Como vuestro Padre Que está en los cielos Es perfecto San Mateo capítulo 6 Jesús y la limosna Guardaos de hacer Vuestra justicia Delante de los hombres Para ser vistos de ellos De otra manera No tendréis recompensa De vuestro Padre Que está en los cielos Cuando pues Des limosna Y no hagas tocar Trompeta delante de ti Como hacen los hipócritas En las sinagogas Y en las calles Para ser alabados Para ser alabados Por los hombres De cierto Digo que ya tienen Su recompensa Mas cuando tú Te des limosna No sepa tu izquierda Lo que hace tu derecha Para que sea tu limosna Recompensa Mas tú Cuando ores Entra en tu aposento Y cerrada la puerta Ora a tu Padre Que está en secreto Y tu Padre Que ve en lo secreto Te recompensará En público Y orando Y orando No uséis Vanas repeticiones Como los gentiles Que piensan Que por su palabrería Serán oídos No os hagáis Pues Semejantes A ellos Porque vuestro Padre Sabe de qué cosas Tenéis necesidad Antes que vosotros Le pidáis Vosotros pues Oraréis Así Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo Así también en la tierra El pan nuestro De cada día Danoslo hoy Y perdónanos Nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos A nuestros deudores Y no nos metas En tentación Las libranas del mal Porque tuyo es el reino Y el poder Y la gloria Por todos los siglos Amén Porque si perdonáis A los hombres Sus ofensas Os perdonará También a vosotros Vuestro Padre Celestial Mas si no perdonáis A los hombres Sus ofensas Tampoco Vuestro Padre Os perdonará Vuestras ofensas Jesús y el ayuno Cuando ayunáis No seáis Austeros Como los hipócritas Porque ellos Demunan Sus rostros Para mostrar A los hombres Que ayunan De cierto Os digo Que ya tienen Su recompensa Pero tú Cuando ayunes Unge tu cabeza Y lava tu rostro Para no mostrar A los hombres Que ayunas Sino a tu Padre Que está en secreto Y tu Padre Que ve en lo secreto Te recompensará En público Tesoros en el cielo No os hagáis Tesoros en la tierra Donde la polilla Y el orinco Rompen Y donde ladrones No minan Ni hurtan Sino a Zeus Tesoros en el cielo Donde ni la polilla Ni el orinco Rompen Y donde ladrones No minan Ni hurtan Porque adonde Esté vuestro tesoro Allí estará También vuestro corazón La lámpara Del cuerpo La lámpara Del cuerpo Es el ojo Así que si tu ojo Es bueno Todo tu cuerpo Estará lleno De luz Pero si tu ojo Es maligno Todo tu cuerpo Estará en tinieblas Así que si la luz Que en ti hay Es tinieblas ¿Cuántas no serán Las mismas tinieblas? Dios y las riquezas Ninguno puede Servir a dos señores Porque o aborrecerá Al uno Y amará Al otro O estimará Al uno Y menospreciará Al otro No podéis servir A Dios Y a la riqueza El afán Y la ansiedad Por tanto Por tanto os digo No os apanéis Por vuestra vida Que habéis de comer O que habéis de beber Sino por vuestro cuerpo Ni por vuestro cuerpo Que habéis de vestir No es la vida Más que el alimento Y el cuerpo Más que el vestido Mirad las aves Del cielo Que no siembran Ni sigan Ni recogen En graneros Y vuestro Padre Celestial Las alimenta No valéis vosotros Mucho más Que ellas Y quien de vosotros Podrá Por mucho Que se afane Añadir A su estatura Un codo Y por el vestido Porque os afanáis Considerar Los lirios Del campo Como crecen No trabajan Ni hilan Pero os digo Que ni a un Salomón Con toda su gloria Se vistió así Como uno de ellos Y si la hierba Del campo Que hoy es Que mañana Se echa En el horno Dios la viste así Dios la viste así No hará mucho más A vosotros Hombres de poca fe No os afanéis Pues diciendo Que comeremos O que beberemos O que vestiremos Porque los gentiles Buscan todas Estas cosas Pero vuestro Padre celestial Sabe que tenéis Necesidad De todas Estas cosas Mas buscad Primeramente El reino De Dios Y su justicia Y todas Estas cosas Os serán Añadidas Así que No os afanéis Por el día De mañana Porque Porque el día De mañana Traerá su afán Basta cada día Su propio mal San Mateo capítulo 7 El juzgar El juzgar A los demás No juzguéis Para que no seas Juzgados Porque con el juicio Con que juzgáis Seréis juzgados Y con la medida Con que medís O será medido ¿Y por qué miras La paja Que está en el ojo De tu hermano Y no echas De ver La viga Que está En tu propio ojo ¿O cómo dirás A tu hermano Déjame sacar La paja De tu ojo Y aquí La viga En el ojo Tuyo Hipócrita Saca primero La viga De tu propio ojo Y entonces Verás bien Para sacar La paja Del ojo De tu hermano No deis Lo santo A los perros Ni echéis Vuestras perlas Delante de los cerdos No sea Que las Pisoteen Y se vuelvan Y os despedacen La oración Y la regla De oro Pedid Y se os dará Buscad Y hallaréis Llamad Y se os abrirá Porque todo Aquel que pide Recibe Recibe Y el que busca Haya Y el que llama Se le abrirá ¿Qué hombre Hay de vosotros Que si su hijo Le pide pan Le dará una piedra O si le pide O si le pide un pescado Le dará una serpiente Pues si vosotros Siendo malos Sabéis dar buenas Dádivas A vuestros hijos Cuanto más Vuestro Padre Que está en los cielos Dará buenas cosas A los que le pidan Así que Todas las cosas Que queráis Que los hombres Hagan con vosotros Así también Haced vosotros Con ellos Porque esto Es la ley Y los profetas La puerta estrecha Entrad por la puerta estrecha Porque ancha es la puerta Y espacioso el camino Que lleva a la perdición Y muchos son los que entran Por ella Porque estrecha es la puerta Y angosto el camino Que lleva a la vida Y pocos son los que la haya Por sus frutos Los conoceréis Guardaos de los falsos profetas Que vienen a vosotros Con vestidos de ovejas Pero por dentro Son nuevos rapaces Por sus frutos Los conoceréis ¿Acaso se recogen Ovas de los espinos O higos de los abrojos Así Todo buen árbol Da buenos frutos Pero el árbol malo Da frutos malos No puede el buen árbol Dar malos frutos Ni el árbol malo Dar frutos buenos Todo árbol Que no da buen fruto Es cortado Y echado en el fuego Así que por sus frutos Lo conoceréis Nunca os conocí No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino De los cielos Sino el que hace La voluntad de mi Padre Que está en los cielos Muchos me dirán En aquel día Señor, Señor No profetizamos en tu nombre Y en tu nombre Echamos fuera demonios Y en tu nombre Hicimos muchos milagros Y entonces Les declararé Nunca os conocí Apartados de mí Hacedores de maldad Los dos cimientos Cualquiera pues Que me oye Estas palabras Y las hace Le compararé A un hombre prudente Que edificó su casa Sobre la roca Descendió lluvia Y vinieron ríos Y soplaron vientos Y dieron con inquietud Contra aquella casa Y cayó Y fue grande su ruina Y cuando terminó Jesús estas palabras La gente se admiraba De su doctrina Porque les enseñaba Como quien tiene autoridad Y no como los escriba San Mateo capítulo 8 Jesús sana Jesús sana a un leproso Cuando descendió Jesús del monte Le seguía mucha gente Y aquí vino un leproso Y se postró ante él Diciendo Señor Si quieres Puedes limpiarme Jesús extendió la mano Y le tocó Diciendo Quiero Se limpio Y al instante Su lepra Desapareció Entonces Jesús le dijo Mira No le digas a nadie Si no ve Muéstrate al sacerdote Y presenta la ofrenda Que ordenó Moisés Para testimonio A ellos Jesús sana Al siervo De un centurión Entrando Jesús en Capernaum Vino a él Un centurión Rogándole Y diciendo Señor Mi criado Está postrado En casa Paralítico Gravemente Atormentado Y Jesús Le dijo Yo iré Y le sanaré Respondió Al centurión Y dijo Señor No soy digno De que entres Bajo mi techo Solamente Di la palabra Y mi criado Sanará Porque también Yo soy hombre Bajo autoridad Y tengo Bajo mis órdenes Soldados Y digo A este Ve Y va Y al otro Ven Y viene Y a mi siervo Haz esto Y lo hace Al oírlo Jesús Se maravilló Y dijo A los que Le seguían De cierto Os digo Que ni aún En Israel He hallado Tanta fe Y os digo Que vendrán Muchos del oriente Y del occidente Y se sentarán Con Abraham E Isaac Y Jacob En el reino De los cielos Malos hijos Del reino Serán echados A las tinieblas De Jau Fuera Allí será El lloro Y el crujir De dientes Entonces Jesús Dijo al centurión Ve Y como creíste Te sea hecho Y su criado Fue sanado En aquella misma hora Jesús Sana A la suegra De Pedro Vino Jesús A casa De Pedro Y vio A la suegra De este Postrada En cama Con fiebre Y tocó Su mano Y la fiebre La dejó Y ella Se levantó Y le servía Y cuando llegó La noche Trajeron a él Muchos Endemoniados Y con la palabra Echó fuera A los demonios Y sanó A todos Los enfermos Para que se cumpliese Lo dicho Por el profeta Isaías Cuando dijo Él mismo Tomó Nuestras enfermedades Y llevó Nuestras dolencias Los que querían Seguir a Jesús Viéndose Jesús Rodeado De mucha gente Mandó Pasar Al otro lado Y vino Un escribo Y le dijo Maestro Te seguiré A donde Quiera Que vayas Jesús Jesús Le dijo Las zorras Tienen guaridas Y las aves Del cielo Unidos Mas el hijo Del hombre No tiene Donde Recostar Su cabeza Otro De sus Disípulos Le dijo Señor Permíteme Que vaya Primero Y entierra A mi padre Jesús Le dijo Sígueme Deja Que los muertos Entierren A sus muertos Jesús Calma La tempestad Y entrando Él En la barca Sus discípulos Le siguieron Y aquí Que se levantó En el mar Una tempestad Tan grande Que las olas Cubrían la barca Pero Él dormía Y vinieron Sus discípulos Y le despertaron Diciendo Señor Sálvanos Que perecemos Él les dijo ¿Por qué teméis Hombres de poca fe? Entonces Levantándose Reprendió A los vientos Y al mar Y se hizo Grande Bonanza Y los hombres Se maravillaron Diciendo ¿Qué hombre Es este Que aún Los vientos Y el mar Le obedece? Los endemoniados Gadarenos Cuando llegó A la otra orilla A la tierra De los Gadarenos Vinieron A su encuentro Dos endemoniados Que salían De los sepulcros Feroces En gran manera Tanto Que nadie Podía pasar Por aquel camino Y clamaron Diciendo ¿Qué tienes Con nosotros? Jesús Hijo de Dios Has venido Acá Para atormentarnos Antes de tiempo Estaba Paseando Estaba Paseando Lejos De ellos Un hato De muchos Cerdos Y los Demonios Le rogaron Diciendo Si nos Echas Fuera Permítenos Ir A aquel Hato De cerdos Él Les dijo Ir Y ellos Salieron Y se Fueron A aquel Hato De cerdos Y He aquí Todo el Hato De cerdos Se precipitó En el mar Por un Desempeñadero Y Perecieron En las Aguas Y los Que los Apacentaban Huyeron Y viendo A la Ciudad Contaron Todas Las Cosas Y lo Que había Pasado Con Los Endemoniados Y toda La Ciudad Salió Al Encuentro De Jesús Y cuando Le dieron Le rogaron Que se Fuera De Sus Contornos San Mateo Capítulo 9 Jesús SANA Un Paralítico Entonces Entrando Jesús En la Barca Pasó Al Otro Lado Y Vino A Su Ciudad Y Sucedió Que Le trajeron Un Paralítico Tendido Sobre Una Cama Y Al Ver Jesús La Fe De Ellos Dijo Al Paralítico Ten Ánimo Hijo Tus Pecados Te Son Perdonados Entonces Algunos De Este Blasfema Y Conociendo Jesús Los Pensamientos De Ellos Dijo ¿Por qué Pensáis Mal En Vuestros Corazones? ¿Por qué? ¿Qué es Más Fácil Decir Los Pecados Que Son Perdonados? O Decir Levántate Y Anda Pues Para Que Sepáis Que El Hijo Del Hombre Tiene Potestad En La Tierra Para Perdonar Pecados Dice Entonces Al Paralítico Levántate Toma Tu Cama Y Vete A Tu Casa Entonces Él Se Levantó Y Se Fue A Su Casa Y La Gente Al Verlo Se Maravilló Y Glorificó A Dios Que Había Dado Tal Potestad A Los Hombres Llamamiento De Mateo Pasando Jesús De Allí Vio A Un Hombre Llamado Mateo Que Estaba Sentado Al Banco De Los Tributos Públicos Y Les Dijo Sígueme Y Se Levantó Y Le Siguió Y Aconteció Que Estando Él Sentado A La Mesa En La Casa He Aquí Que Muchos Publicanos Y Pecadores Que Habían Venido Se Sentaron Juntamente A La Mesa Con Jesús Y Sus Disípulos Cuando Cuando Vieron Esto Los Fariseos Dijeron A Los Disípulos Porque Come Vuestro Maestro Con Los Publicanos Y Pecadores Al O O O Esto Jesús Les Dijo Los Sanos No Tienen Necesidad De Médico Sino Los Enfermos Y Pues Y Aprender Lo Que Significa Misericordia Quiero Y No Sacrificio Porque No He Venido A Llamar A Justos Sino A Pecadores Al Arrepentimiento La Pregunta Sobre El Ayuno Entonces Vinieron A Él Los Disípulos De Juan Diciendo ¿Por Que Nosotros Y Los Fariseos Ayunamos Muchas Veces Y Tus Disípulos No Ayunan Jesús Les Dijo ¿Acaso Pueden Los Que Están De Bodas Tener Luto Entre Tanto Que El Esposo Está Con Ellos Pero Vendrán Días Cuando El Esposo Les Será Quitado Y Entonces Ayunarán Nadie Pone Remiendo De Paño Nuevo En Vestido Viejo Porque Tal Remiendo Tira Del Vestido Y Se Hace Peor La Rotura Ni Echan Vino Nuevo En Odres Viejos De Otra Manera Los Odres Se Rompen Y El Vino Se Derrama Y Los Odres Se Pierden Pero Echan El Vino Nuevo En Odres Nuevos Y Lo Uno Y Lo Otro Se Conservan Juntamente La Hija De Jairo Y La Mujer Que Tocó El Manto De Jesús Mientras 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 Les Decía Estas Cosas Vino Un Hombre Principal Y Se Postró Ante Él Diciendo Mi Hija Acaba De Morir Más Ven Y Pon Tu Mano Sobre Ella Y Vivirá Y Se Levantó Jesús Y Le Siguió Con Sus Disípulos Y He Aquí Una Mujer Enferma De Flujo De Sangre Desde Hace Doce Años Se Le Acercó Por Detrás Y Tocó El Borde De Su Manto Porque Decía Dentro De Si Si Tocares Solamente Su Manto Seré Salva Pero Jesús Volviéndose Y Mirándola Dijo Ten Ánimo Hija Tu Salvado Y La Mujer Fue Salva Desde Aquella Hora Al Entrar Jesús En La Casa Del Principal Viendo A Los Que Tocaban Flautas Y La Gente Que Decía Alboroto Y La Gente Que Hacía Alboroto Les Dijo Apartaos Porque La Niña No Está Muerta Si No Duerme Y Se Burlaban De Él Pero Cuando La Gente Había Sido Huchada Afuera Entró Y Tomó De La Mano A La Niña Y Ella Se Levantó Y Se Difundió La Fama De Estuportor Aquella Tierra Dos Ciegos Reciben La Vista Pasando Jesús De Allí Le Siguieron Dos Ciegos Dando Voces Y Diciendo Ten Misericorde De Nosotros Hijo De David Y Llegando A La Casa Vinieron A Él Los Ciegos Y Jesús Les Dijo ¿Creís Que Puedo Hacer Esto? Ellos Dijeron Si Señor Entonces Les Tocó Los Ojos Diciendo Conforme A Vuestra Fe O Sea Hecho Y Los Ojos De Ellos Fueron Abiertos Y Jesús Les Encargó Rigurosamente Diciendo Mirad Que Nadie Lo Sepa Pero Salido Ellos Divulgaron La Fama De Él Por Toda Aquella Tierra Un Mudo Habla Mientras Salían Ellos Y Aquí Le Trajeron Un Mudo Endemoniado Y Echando Fuera El Demonio El Mudo Habló Y La Gente Se Maravillaba Y Decía Nunca Se Ha Visto Cosa Semejante En Israel Pero Los Fariseos Decían Por El Príncipe De Los Demonios Echa Fuera Los Demonios La Mía Es Mucha Recorría Jesús Todas Las Ciudades Y Aldeas Enseñando En Las Sinagogas De Ellos Y Predicando El Evangelio Del Reino Y Sanando Toda Enfermedad Y Toda Dolencia En El Pueblo Y Al Ver Las Multitudes Tuvo Compasión De Ellas Porque Estaban Desamparadas Y Dispersas Como Ovejas Que No Tienen Pastor Entonces Dijo A Sus Disípulos A La Verdad La Mía Es Mucha Malos Obreros Pocos Rogad Pues Al Señor Que La Mía Que Envío Obreros A Su Mía San Mateo Capítulo 10 Elección De Los Doce Apóstoles Entonces Llamando A Sus Doce Discípulos Les Dio Autoridad Sobre Los Espíritus Inmundos Para Que Los Echasen Fuera Y Para Sanar Toda Enfermedad Y Toda Dolencia Los Los Nombres De Los Dos Apóstoles Son Estos Primero Simón Llamado Pedro Y Andrés Su Hermano Jacobo Hijo De Cerdeo Y Juan Su Hermano Felipe Bartolomé Tomás Mateo El Publicano Jacobo Hijo De Alfeo Le Veo Por Sobre Nombre Tadeo Simón El Cananista Y Judas Iscariote El Que También Le Entregó Misión De Los Doce A Estos Dos Envió Jesús Y Les Dio Instrucciones Diciendo Por Camino De Gentiles No Vayay Y En Ciudades Samaritanas No Entré Sin Oír Antes A Las Ovejas Perdidas De La Casa De Israel Y Y Y Dicad Diciendo El Reino De Los Cielos Se Ha Acercado Sanad Enfermos Limpiad Leprosos Resucitad Muertos Echad Fuera Demonios De Gracia Recibisteis Date Gracia No Os Preveáis De Oro Ni Plata Ni Cobre En Vuestros Cintos Ni Que El Forja Para El Camino Ni De Dos Túnicas Ni De Calzado Ni De Bordón Porque El Obrero Es Digno De Su Alimento Mas En Cualquier Ciudad O Aldea Donde Entréis Informaos Quien En Ella Sea Digno Y Posad Allí Hasta Que Salgáis Y Al Entrar En La Casa Saludadla Y Si La Casa Fuere Digna Vuestra Paz Vendrá Sobre Ella Mas Si No Fuere Digna Vuestra Paz Se Volverá Vosotros Y Si Alguno No Os Recibire Ni Oyer Vuestras Palabras Salid Allí Hasta Que Salid De Aquella Casa O Ciudad Y Sacudid El Polvo De Vuestros Pies De Cierto Os Digo Que En Día Del Juicio Será Más Tolerable El Castigo Para La Tierra De Sodoma Y Gomorra Que Para Aquella Ciudad Persecuciones Venideras He Aquellos Envío Como Ovejas En Medio De Lobos Sed Pues Prudentes Como Serpientes Y Sencillos Como Palomas Y Guardaos De Los Hombres Porque Os Entregarán A Los Concilios Y En Sus Sinagogas Os Azotarán Y Aún Ante So Ante Gobernadores Y Reyes Seréis Llevados Por Causa De Mí Para Testimonio A Ellos Y A Los Gentiles Mas Cuando Os Entreguen No Os Preocupéis Por Como O Que Hablaréis Porque En Aquella Hora Os Será Dado Lo Que Habéis De Hablar Porque No Sois Vosotros Los Que Habláis Sino El Espíritu De Vuestro Padre Que Hablen Vos Otros El Hermano Entregará La Muerte Al Hermano Y El Padre Al Hijo Y Los Hijos Se Levantarán Contra Los Padres Y Los Harán Morir Y Seréis Aborrecidos De Veré Hasta El Fin Este Será Salvo Cuando Os Persigan En Esta Ciudad Huid A La Otra Porque De Cierto Os Digo Que No Acabaréis De Recorrer Todas Las Ciudades De Israel Antes Que Venga El Hijo Del Hombre El Discípulo No Es Más Que Su Maestro Ni El Siervo Más Que Su Señor Bastarle Al Discípulo Ser Como Su Hermano Y Al Siervo Como Su Señor Si Al Padre De Familia Llamaron Bet Sebur Bet Sebur Cuanto Más Salos De Su Casa A Quien Se Debe Temer Así Que No Los Temáis Porque Nada Hay Encubierto Que No Haya De Ser Manifestado Ni Oculto Que No Haya De Saberse Lo Que Os Digo En Tinieblas Decidlo En La Luz Y Lo Que Oís Al Oído Proclamadlo Desde Las Azoteas Y No Tamáis A Los Que Matan El Cuerpo Mas El Alma No Puede Matar Temed Más Bien Aquel Que Puede Destruir El Alma Y El Cuerpo En El Infierno No Se Venden Dos Pajarillos Por Un Cuarto Con Todo Esto Ni Uno De Ellos Cae A Tierra Sin Vuestro Padre Pues Aún Vuestros Cabellos Están Todos Contados Así Que No Temáis Más Valéis Vosotros Que Muchos Pajarillos A Cualquiera Pues Que Me Confiese Delante De Los Hombres Yo También Le Confesaré Delante De Mi Padre Que Está En Cielos Y A Cualquiera Que Me Niegue Delante De Los Hombres Yo También Le Negaré Delante De Mi Padre Que Está En Cielos Jesús Causa División No Penséis Que He Venido Para Traer Paz A La Tierra No He Venido Para Traer Paz Sino Espada Porque He Venido Para Poner En Disensión Al Hombre Contra Su Padre A La Hija Contra Su Madre Y A La Nuera Contra Su 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 Suegra Y Los Enemigos Del Hombre Serán Los De Su Casa El Que Ama A Padre O Madre Más Que A Mí No Es Digno De Mí El Que Ama Al Hijo O Hija Más Que A Mí No Es Digno De Mí Y El Que No Toma Su Cruz Y Sigue En Paz De Mí No Es Digno De Mí El Que Haya Su Vida La Perderá Y El Que Pierde Su Vida Por Causa De Mí La Hallará Recompensas El Que A Vosotros Recibe A Mí Me Recibe Y El Que Me Recibe A Mí Recibe Al Que Me Envió El Que Recibe A Un Profeta Por Cuanto Es Profeta Recompensa De Profeta Recibirá Y El Que Recibe A Un Justo Por Cuanto Es Justo Recompensa De Justo Recibirá Y Cualquiera Que De A Uno De Estos Pequeñitos Un Vaso De Agua Fría Solamente Por Cuanto Es Disípulo De Cierto Os Digo Que No Perderá Su Recompensa San Mateo Capítulo Once Los Mensajeros De Juan El Bautista Cuando Jesús Terminó De Dar Instrucciones A Sus Doce Disípulos Se Fue De Allí A Enseñar Y A Predicar En Las Ciudades De Ellos Y Al Oír Juan En La Cárcel Los Hechos De Cristo Le Envió Dos De Sus Disípulos Para Preguntarle ¿Eres Tú Aquel Que Había De Venir O Esperamos A Otro Respondiendo Jesús Les Dijo Id Y Haced Saber A Juan Las Ir Los Ciegos Ven Los Cojos Andan Los Leprosos Son Limpiados Los Sordos Oyen Los Muertos Son Resucitados Y Y Los Pobres Es Anunciado El Evangelio Y Bienaventurado Es El Que No Haya Tropiezo En Mientras Ellos Se Iban Comenzó Jesús A Decir De Juan A La Gente ¿Qué Saliste Saber Al Desierto Una Caña Sacudida Por El Viento O ¿Qué Saliste Saber A Un Hombre Cubierto De Vestiduras Delicadas He Aquí Los Que Llevan Vestiduras Delicadas En Las Casas De Los Reyes Están Pero ¿Qué Saliste Saber A Un Profeta Si Os Digo Y Más Que Profeta Porque Este Es De Quien Está Escrito He Aquí Yo Envío Mi Mensajero Delante De Tu Faz El Cual Preparará Tu Camino Delante De Ti De Cierto Os Digo Entre Los Que Nacen De Mujer No Se Ha Levantado Otro Mayor Que Juan El Bautista Pero El Más Pequeño En El Reino De Los Cielos Mayor Es Que Él Desde Los Días De Juan El Bautista Hasta Ahora El Reino De Los Cielos Sufre Violencia Y Los Violentos Lo Arrebata Porque Todos Los Profetas Y La Ley Profetizaron Hasta Juan Y Si Queréis Recibirlo Él Es Aquel Elías Que Había De Venir El Que Tiene Oídos Para Oír Oiga Más A Que Compararé Esta Generación Es Semejante A Los Muchachos Que Se Sientan En Las Plazas Y Dan Voces A Sus Compañeros Diciendo Os Tocamos Flautas Y No Bailasteis Os Endechamos Y No Lamentasteis Porque Vino Juan Que Ni Comía Ni Bebía Y Dicen Demonio Tiene Vino El Hijo Del Hombre Que Come Y Bebe Y Dicen He Aquí Un Hombre Comilón Y Bebedor De Vino Amigo De Publicanos Y De Pecadores Pero La Sabiduría Es Justificada Por Sus Hijos Hayes Sobre Las Ciudades Impenitentes Entonces Comenzó A Reconvenir A Las Ciudades En Las Cuales Había Hecho Muchos De Sus Milagros Porque Porque Se Habían Arrepentido Diciendo Hay De Ti Corazón Hay De Ti Petsaida Porque Si en Tiro Y en Sidón Se Hubieran Hecho Los Milagros Que Han Sido Hecho En Vos Otras Tiempo A Que Se Hubieran Arrepentido En Cilicio Y En Ceniza Por Tanto Os Digo Que En El Día Del Juicio Será Más Tolerable El Castigo Para Tiro Y Para Sidón Que Para Vos Otras Y Tú Capernaum Que Eres Levantada Hasta El Cielo Hasta El Hades Serás Abatida Porque Si En Sodoma Se Hubieran Hecho Los Milagros Que Han Sido Hechos En Ti Habría Permanecido Hasta El Día De Hoy Por Tanto Os Digo Que En El Día Del Juicio Será Más Tolerable El Castigo Para La Tierra De Sodoma Que Para Ti Venid A Mí Y Descansar En Aquel Tiempo Respondiendo Jesús Dijo Te Alago Padre Señor Del Cielo Y De La Tierra Porque Escondiste Estas Cosas De Los Sabios Y De Los Entendidos Y Las Revelaste A Los Niños Si Padre Porque Así Te Agradó Todas Las Cosas Más Fueron Entregadas Por Mi Padre Y Nadie Conoce El Hijo Sino El Padre Ni Ni Al Padre Conoce Alguno Sino El Hijo Y Aquel A Quien El Hijo Lo Quiera Revelar Venid A Mí Todos Los Que Estáis Trabajados Y Cargados Y Yo Os Haré Descansar Llevad Mi Yugo Sobre Vosotros Y Aprended De Mí Que Soy Manso Y Humilde De Corazón Y Hallaréis Descanso Para Vuestras Almas Porque Mi Yugo Es Fácil Y Ligera Mi Carga